Hay canciones Digamos así Digamos así Digamos así Y vayan aquí Así … … … … Coni kuduhuranga hamaru yu wo wukacari Surani ranga gairahi ngancore Kone baitarurahidu Tirani eku suru, tirani eku suru Ibu kui pasu susu, sasero sasero Ramya mati diku jauh duwe Ku sanggup parai Surani ranga gairahi ngancore Kone baitarurahidu Tirani eku suru, tirani eku suru Ibu kama sanggiri ala Tiga yang lagi masih ya Alpupuitii Ganceng ihr lancinha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Hija! Y raza ¡Eh! ¡Woo! Así, digamos así ¡Hija! ¡Vaya, mamá! ¡Lizara, engan! ¡Muy, mamá! ¡Selala, serala, serala, kirimai buruhi! ¡Muy, mamá! ¡Muy, mamá! ¡Vaya, mamá! ¡Selala, serala, serala kirimai buruhi! ¡Ku, ni kacunku! ¡Muy, mamá! ¡Ala, serala, serala, kirimai buruhi! Enakkan cumpul Pudan begitu Menuhai dijangi Enakkan cumpul Konek kudo Orangah Amaru Iwakakacare Suranirangkakarahit Cancore Pudan-pudan Pajar hidup Ternyeku suru Ternyeku suru Ternyeku suru, suru Sarasero Boa E um siri kemagi Ternyeku 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 Anseh, anseh Goya Ternyeku suru Ternyeku suru Ternyeku 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 Ternyeku